Usted está viendo Noticiero Sucesos Las autoridades policiales lamentan que la Alcaldía de Usulután no aprobó la veda de armas durante el marco de los festejos patronales. Sin embargo, dejan en claro que la aportación de las mismas está prohibida en una serie de lugares, tanto públicos como privados, así como en espectáculos y desfiles. Por lo tanto, durante la ejecución del dispositivo de seguridad realizarán registro a fin de verificar la aportación de armas. Sí, lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo, pues definitivamente no fue aprobada esa ley de veda de armas. Pero como policía nos compete trabajar en esa falta. Pero sí decirle a todo el ciudadano, verdad, de que esté o no esté la veda de armas, nosotros vamos a trabajar con el plan de donde prohíbe la falta de portar un arma de fuego dentro de las fiestas, vea. El que ande un arma de fuego, pues decirle verdad que definitivamente se le va a decomisar y hasta puede ir detenido a esta persona. En administraciones municipales anteriores se ha autorizado a la veda de armas para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Ahora queda a criterio de cada persona portar su arma. El trabajo operativo de la PNC también estará enfocado en verificar el estado de los conductores para evitar accidentes de tránsito. Igual, a los conductores que anden en estado de ebriedad, pues también se le aplicará lo que es la ley de tránsito. Una esquela y además la detención por 72 horas, más la grúa que remolcada, un costo de 160, 180 dólares que cuesta remolcar un vehículo en estado de ebriedad. Los elementos de la PNC acompañarán las diferentes actividades de los festejos patronales, a fin de garantizar la seguridad de las personas que asistan a las mismas. A los conductores se les recomienda hacer uso de vías alternas como el bypass, para evitar incrementar el problema de tráfico vehicular, el cual se intensifica por el cierre de las calles durante el desarrollo de las actividades. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Nosotros hemos llevado una agenda de reuniones con el Comité Central de Festejo Novembrino, decirle que tenemos muchas reuniones en las cuales hemos tratado de organizarnos y hemos platicado al respecto, en el cual al pueblo informarle que realmente el pueblo a veces dice que porque son, solo son ocho días de fiesta, porque cuando antes empezábamos el 17, yo quiero informarle que estuvimos platicando con el Comité y tomamos como decisión hacer ocho días de fiesta, pero ocho días buenos, ocho días que por lo general casi todas las noches entregándole un carnaval al pueblo zuluteco, fiestas en tarima, juegos infantiles para los niños y muchas cosas más en donde el pueblo se sienta alegre, estos ocho días. Nosotros partimos el 23 al 30 de noviembre, finalizando con un carnaval, pero comenzando con nuestro desfile de correo en donde estaremos regalando la revista para todo el pueblo zuluteco y también en donde el pueblo va a poder disfrutar ese correo que va a estar muy bonito, en donde muchas empresas cooperantes nos están ayudando y muchos amigos también que vienen a alegrar ese ambiente para que el pueblo zuluteco se sienta contento y que sienta que estas son las fiestas del pueblo zuluteco y más que todo celebrando a nuestra santa patrona Catarina de Alejandro. Los países decidieron aprobar la creación del Fondo Verde del Clima, que captara recursos de los países desarrollados y de diferentes fuentes y mecanismos de financiamiento. El proyecto beneficiará a 225 mil personas residentes en 114 municipios, la mayoría de estos ubicados en el oriente del país, considerado el corazón del corredor seco centroamericano. La presentación del proyecto reclima a cargo del doctor Alan González se realizó durante una reunión conjunta celebrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Junta Directiva de la Red de Comunicadores de El Salvador en Seguridad Alimentaria y Nutricional Reducosan. La presentación de un nuevo proyecto de mayor escala que se llama RECLIMA, Resiliencia Climática a los ecosistemas del corredor seco salvadoreño, que tiene como una de las áreas fundamentales del trabajo en el oriente del país. Creemos que era de fundamental importancia compartir esto con Red Cosán, a efecto de informarlos debidamente de cuál es esta apuesta de apoyo a 225 mil personas del corredor seco salvadoreño, del trabajo que se va a hacer con 20 mil miembros de pueblos indígenas del país, y también con la restauración de más de 17 mil hectáreas de ecosistemas degradados en El Salvador. Según la FAO, RECLIMA impulsará cambios profundos en la base del sistema alimentario del corredor seco de El Salvador para erradicar la pobreza y el hambre, además de enfrentar los desafíos del cambio climático. Los fondos serán invertidos entre 2019 y 2024, y cuentan con un aporte importante proveniente del gobierno central. Para RECLIMA se aprobaron 35.8 millones de dólares como donación de parte del Fondo Verde del Clima, los cuales se empezarán a recibir a principios del año entrante. Una vez terminen las condiciones previas al primer desembolso, habrá un aporte importante de FIAES de 13.8 millones de dólares, y cerca de 80 millones de dólares que vendrán de parte del gobierno. De los 87 municipios de la zona oriental, 86 serán beneficiados directamente con este proyecto. Son tres zonas en donde se va a implementar RECLIMA. La primera es en la zona occidental del país, también la segunda zona es la zona paracentral y la zona del oriente, donde están concentradas las áreas de mayor vulnerabilidad, los efectos del cambio de variabilidad climática. Valga la pena indicar que de los 114 municipios, el 75% de ellos son municipios del oriente del país, el Ziltande, el Morazán, el San Miguel y la Unión. Se espera que en los próximos cinco años, con el proyecto RECLIMA, 225 mil personas fortalezcan la resiliencia de sus sistemas productivos al cambio climático. Juguetes denuncian abuso sexual infantil en Colombia.